Amigas y amigos del signo de Escorpio. Yo quiero una carta. Quiero la carta de la templanza y quiero la carta de la sacerdotisa. Guau, el juicio. Espadas, espadas, bastos, la templanza, oros, oros, espadas, la carta del mago. ¿Por qué yo te pido la carta de la templanza? Porque hay espíritus que aún, hay espíritus que están con nosotros. Hay espíritus que están cumpliendo un propósito en nuestras vidas. Y tú no eres la excepción. Usted escorpiano, escorpiana, no es la excepción. Hay una bendición del cielo que viene para ti. Vas a tener una experiencia espiritual como nunca en tu vida. Tú has deseado, has querido soñar con una persona que está difunta. Que no has podido. No has podido. Quieres soñar, quieres pensar, quieres como que recordar esos momentos con esa persona importante en tu vida. Espadas, bastos, vas a agarrar un dinero porque vas a hacer unas reparaciones, una reconstrucción en tu casa. Vas a ayudar a un familiar tuyo que está pasando por un momento bastante difícil. Yo no te entiendo. Tú dices que tú, que tú tienes muchos hermanos, muchos hermanos. Pero tú sientes que a veces te descontrolas cuando tienes impotencia de poder hacer algo en beneplácito de tus hermanos o de tus hermanas. Espadas, tienes demasiadas cosas en tu cabeza. Piensas demasiado, tienes demasiadas cosas en tu cabeza. Oro, tú te vas a mudar, hay una mudanza o compras una propiedad o inviertes en un terreno o inviertes en un negocio, pero vas a invertir en una propiedad. Espadas, la carta del mago, vas a recibir un dinero, usted va a recibir un dinero y es un dinero con que vas a saldar una deuda. Vas a recibir una ayuda espiritual, vas a tener como una una percepción. Vas a tener como una percepción. Tú vas a querer soñar con alguien que está fallecido o que está fallecida. En la parte de tu salud, oros, espadas. En la parte de tu salud, la parte hormonal está haciendo daño. Hay algo que tiene que ver con la parte hormonal. Hay un desequilibrio hormonal. Tal vez eres mujer, problemas con tu menstruación. Usted es un hombre, tiene problemas con la tiroides. Entonces, hay algo que tienes que revisar. Esto tiene que ver con la parte hormonal. Es una dama, problema con la menstruación. Problema hormonal. Caballero, la tiroides. A veces anda de mal humor, a veces anda de buen humor. Andas estresado, estresada, angustiado, angustiada, de mal humor. En la parte económica, la luna. Mira, la luna te está diciendo que hay un espíritu, hay un ser del más allá. Que no se despega de ti. De verdad que tú tienes un espíritu que que baila contigo. O sea, ese espíritu quiere ayudarte, quiere apoyarte. En la parte de tu trabajo. Tú vas a pedir un crédito. Le vas a poner una vela a este espíritu. Este espíritu de la luz. Y este crédito te lo van a otorgar. Vas a pedir un crédito. Tienes deudas, compromisos pendientes. Hay un dinero que te lo van a otorgar. Te van a dar un dinero. Te van a otorgar un dinero. Te van a entregar un dinero. Es un dinero que te va a ayudar a ti a saldar deudas. En lo laboral. Y pagas. Tienes que refrescar ciertos conocimientos. Tienes que practicar. Tienes que refrescar ciertos conocimientos. Practicar. O sea, en la práctica está la experiencia. Que no se te olviden las cosas. En tu trabajo necesitas practicar. Necesitas poner en orden tu vida. Necesitas poner en orden tu vida. Y esto habla espadas, bastos. Siete de espadas. El ermitaño en la parte de tu trabajo. A ti te ha provocado reinventarte. Para hacer otras cosas diferentes. Que te generen ingresos. Que te generen riqueza. Que te generen bienestar. Necesitas ingresos. Que te generen riqueza. Que te generen bienestar. Entonces, espadas, bastos. El ermitaño. Vas a invertir un dinero en un negocio tuyo. En el amor. En el amor. En el amor. Bastos. El juicio. Te salió. Wow. Te salió el arcano de la templanza. En el amor. La verdad. La verdad. Quiere que te lo diga. La verdad. Tú quieres que te lo diga. Aquí habla. Un espíritu que protege tu matrimonio. Si es verdad. No es mentira. Aquí hay un ángel. El que protege tu matrimonio. No sé por qué lo hace. O tal vez. Hay un propósito. Que tú tienes. En la vida. De esa persona. O esa persona. Tiene un propósito. En tu vida. Pero hay un espíritu. Que está protegiendo tu matrimonio. Hay parejas. Que se están divorciando. Porque nunca se amaron. Vivieron. Y bueno. Chévere. Pero nunca se amaron. Hay una entidad. Que está protegiendo tu matrimonio. Hay una mujer. El espíritu de una mujer mayor. Está protegiendo tu matrimonio. Hay espíritu. Entidades que están resguardando tu matrimonio. Bastos. Hay parejas que están estables. Hay parejas. Que están sólidas. Tú te das cuenta. Que tú de repente tienes problemas con tu marido. O tienes problemas con tu mujer. Armas un show. Y al ratico te calmas. Porque amas a tu pareja. Porque amas a esa persona. Porque quieres a esa persona. Porque adoras a esa persona. Porque no quieres verla. No quieres verlo. Sufrir. Porque quizás tú has cometido demasiados errores. Y no quieres seguir cometiendo errores. Para amar a esta persona. Soltero. Espadas. No se puede tapar el sol con un dedo. A que haya el espíritu de una mujer. Que está contigo. Y hay una persona de pelo blanco. De cabello blanco. Que en el futuro. Se va a convertir en tu ángel de la guarda. Tienes que tomarle una foto. Guardar esa foto. Montarla en un cuadro. Y tenerla guardada. Grábalo un mensaje. Habla con esa persona. Si está viva. Porque el espíritu de esta mujer. Te va a ayudar a ti. A salir adelante. Aquí hablamos solteros. Solteras. Controla tus emociones. Lo que tú tienes que hacer. No digas comentarios fuera de lugar. No hagas. No hagas algo. De lo que tú tengas que arrepentirte. Hay una persona que va a buscar la manera. De meterse en tu vida. De la noche a la mañana. Vas a sentir un profundo agradecimiento. Vas a tener un hecho curioso en una iglesia. De la noche a la mañana. Va a llegar una gran cantidad de dinero a tu mano. Vas a empezar tu propio emprendimiento. A tu hijo o a tu hija. Le van a dar una beca importante. No tienes hijo. No tienes hija. A usted le van a dar una beca importante. Divorciado. Divorciada. Divorciado. Divorciada. Te vas a encaprichar con una persona. Hay una conexión con alguien del más allá. Te vas a mudar. Vas a tener una noticia que te va a alegrar el alma. Te va a alegrar el corazón. Te vas a envolver en un negocio productivo. Le vas a hacer una llamada telefónica a una persona que tiene mucho poder. Vas a exigirle respeto a una persona y te vas a dar el valor que te mereces. Vas a evitar un conflicto con alguien. Luego una molestia, una discusión con alguien. Vas a ganar. Vas a ganarte del cielo una gran bendición. Tú te vas a mudar a un lugar que nunca pensaste que podrías vivir. Vas a reunir un dinero con que vas a comprar la casa donde estás viviendo. Primer decanato del signo de escorpio, oros, copas. Alguien está buscando la manera de contactar contigo, de reunirse contigo, de compartir contigo. Por la gloria del universo va a llegar un dinero que te va a ayudar. Vas a entrar en una misa de investigación espiritual. Primer decanato. Vas a entrar a una misa de investigación espiritual y en un altar vas a ver a una persona montada y el santo hermano te va a decir que hay una persona que quiere hablar contigo. A nivel espiritual es tu abuelo o es tu abuela. Tú vas a ir a una misa de investigación espiritual y el espíritu de un hombre, de una mujer, de cabello blanco te va a hablar algo, te va a decir algo que tiene que ver contigo, con un abuelo o con una abuela. Vas a irte a vivir a otras tierras, te va a dar escalofrío. Cuando duermas vas a sentir como algunas perturbaciones. Primer decanato. Veo que vas a ganar la bendición de una persona mayor que va a creer en tu trabajo y en tu talento. Segundo decanato. Vas a exigirle respeto a una persona que no te trata con delicadeza. El universo del cielo te llega un premio, un regalo. Te va a llegar un dinero desde el cielo. Vas a tener larga vida, vas a tener larga vida. Vas a tener éxito en tus estudios. Aquí hay personas que tú crees. Hay personas que van a querer manejarte, controlarte. Vas a tener un viaje de reconciliación con alguien. Vas a hacer una limpieza espiritual a tu casa. Alguien está deseoso, deseosa de hacer un negocio contigo. Hay un sentimiento de amor. Tercer decanato del signo de escorpio. De la noche a la mañana, tu negocio va a comenzar a crecer. Tú le vas a confiar algo a una persona y esa persona se lo va a vender a otra persona. Te va a traicionar. Tú tienes un don. Eres perceptiva, perceptivo. Eres intuitiva, intuitivo. Tú sabes cuánto te ha costado a ti poder llegar hasta donde tú has llegado. Es porque te lo mereces. Es porque lo mereces. Vas a tener un buen acercamiento con una persona de signo del elemento fuego. Te van a depositar un dinero. Vas a saldar una deuda. Hay una persona que soñó contigo. Va a soñar contigo. O tiene un cierto pensamiento contigo. Vas a invertir un dinero en un negocio que te va a permitir comprar la propiedad. Comprar una casa. Vas a invertir en una nueva propiedad. Vas a conocer una persona que te va a llenar de amor. Vas a tener un título universitario, un título profesional. Vas a tener una experiencia espiritual inolvidable. Vas a ir a una montaña. Vas a ir a una montaña donde hacen ritos y ceremonias espirituales. Y vas a tener la dicha de ver una persona que va a hablarte de alguien que no te conoce. Pero te va a hablar de alguien que tú sabes quién es. No le vas a decir absolutamente nada. Solamente vas a escuchar y te va a hablar el nombre de esa persona. Y cuando te diga el nombre de esa persona, el espíritu de esa persona está contigo. Hablamos del rey de bastos. Vas a preocuparte por la salud, por el bienestar de alguien que amas, de alguien que quieres, de alguien que adoras. Vas a tener una experiencia totalmente religiosa y a nivel espiritual. Ya regreso, señoras y señores, con Sagitario. Ya regresamos con Sagitario.